El gráfico semanal de Aena desde su salida a bolsa en 2015 habla por sí solo. De hecho, lo que tenemos es una importante subida en el día de hoy del 15% desde aproximadamente el nivel 61,8-66% de ajuste o retroceso Fibonacci de toda la subida desde su salida a bolsa en 2015 en el nivel de los 51 euros. Es decir, el título pasó de los 51 a los 180 euros y la caída hasta la zona de los 90 euros aproximadamente, que son los mínimos intradía de esta semana, coinciden con ese 61,8-66% con la dilatación de toda la subida previa. O lo que es lo mismo, siempre y cuando se respeten los mínimos de esta semana, entendemos que la corrección, aunque muy violenta, encaja dentro de los parámetros normales en términos de medio y de largo plazo. Por lo tanto, y siempre y cuando se respeten los mínimos de esta semana, se puede interpretar como un momento interesante para intentar la alza, principalmente en correcciones.